Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del ciclo de diálogos concertados con la Secretaría de Salud, el día de hoy con el tema Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, dirigida a las autoridades municipales y estatales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos nuevamente el interés de estar aquí con todas nosotros, esperando este relevante tema como lo es la salud mental sea de su utilidad. A nombre de Linafed me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y por parte de la Secretaría de Salud le damos la más cordial bienvenida a la psicóloga clínica Rocío Jurado Galicia, coordinadora del Programa Nacional de la Prevención del Suicidio, quien estará a cargo de impartir esta sesión del día de hoy, y a la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco, secretaria técnica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Muy bienvenidas sean ustedes. A continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, titular de Linafed, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea, y muy buenos días a todas y todos los participantes en este programa, y por supuesto, por delante, nuestro agradecimiento a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que es directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, e igualmente a la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco, secretaria técnica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Bueno, el día de hoy me invitaban a participar en dos eventos simultáneos. Los dos empezaban a esta hora y tuve que escoger en cuál podía hacer su servidor la presentación, y preferí este por la cobertura nacional que tiene, y porque la palabra suicidio, el tema suicidio, no solo la palabra, es algo muy estremecedor. que rodea todos los asuntos de salud mental, le rodea un aura de misterio, representa una incógnita fundamental que afecta profundamente a la gente cuando tenemos noticia de una persona que ha decidido renunciar a la vida. De hecho, un escritor formidable, francés argelino, Albert Camus, el que escribió, por cierto, La Peste, un libro formidable sobre una pandemia allá en el norte de África, dijo que el problema, el tema filosófico más importante de todos, era el del suicidio. ¿Y por qué lo decía? Porque todos nosotros hacemos el elogio, no todos, los que renuncian a la vida, ¿no? Pero tal vez ellos mismos en algún momento, esas personas hicieron el elogio de la vida. Cuando tomamos conocimiento de que alguien renunció a la vida, nos estremece. Cuando alguien muere, decimos, ¿de qué murió? Pues murió de un accidente, es horrenda cualquier muerte, murió por una infección, una enfermedad de estas añosas que no abandonan a la gente, murió de vejez y siempre conmueve, es triste. Pero cuando nos dicen que alguien murió porque se suicidó, algo nos ocurre en el alma. Es diferente recibir esa noticia. Es muy, muy fuerte. Y por supuesto, tiene que ver con la salud mental, cuando menos en la mayor parte de los casos. Y también con los problemas que enfrenta la gente, los desajustes personales y de la sociedad, que llevan a buscar ayudas químicas, adicciones. Eso es cierto. Pero yo estimo que el problema es todavía más misterioso porque pues hay personas las que quizá no tendríamos que aludir a salud mental propiamente dicha, sino a temas extremos que son como la pobreza, los que tenemos que evitar en la sociedad, u otros, cuando no se ven salidas. Hay muchos suicidios famosos y de gente, alguna de ellas, extraordinaria. Salvador Allende se suicidó. ¿Había allí un problema de salud mental? Creo que no. Hitler, su esposa, se suicidaron. ¿Había un problema de salud mental? Sí, pero de otro tipo. No encontró salida. Un personaje extraordinario, escritor formidable, Stefan Zweig, que también se suicidó con su esposa. Este escritor austriaco se suicidó cuando vio el avance de las fuerzas hitlerianas nazis en Europa y pensó que la cultura europea iba a quedar sacrificada a esa política militarista y totalitaria. Es decir, se suicidó por pesimismo. Él y su esposa voluntariamente dejaron cartas, arreglaron sus asuntos. No solamente encargaron a su perro, al que amaban, para que alguien lo pudiera cuidar, pero renunciaron porque no querían vivir lo que creían que venía. Ahora bien, estos son casos muy llamativos. Pues hay muchos más en la historia, pero ¿qué ocurre? Que también muchos jóvenes adolescentes, cuando están ensayando la vida, están ensayando quienes quieren o aspiran a ser, y por eso su personalidad no es fija, también se quitan la vida y es muy estremecedor. Entonces, independientemente de los casos como los que he mencionado, la sociedad tiene el deber de buscar que los desajustes sociales que llevan a los desajustes individuales de este extremo no se presenten. Por ello, escuchar las palabras, los conceptos, como los de la doctora Rocío Jurado Galicia, que dedican su vida todos los días a estar estudiando este problema, tiene mucho que decirnos en lo individual y en lo social, temas en los que los funcionarios municipales, creo deben poner la mayor atención. Nos honra que nos ayude, doctora Rocío, y la escuchamos con profunda atención. Gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle, coordinador del INAFED, y a continuación nos gustaría cederle el uso de la voz a la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco, secretaria técnica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, quien también tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, maestra Diana. Le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Andrea. La verdad es que me encanta la introducción que dio el licenciado Ovalle. Estos casos emblemáticos en donde sin duda sirven para poder dar tela de dónde cortar, para poder discutir, para poder hablar de los diferentes temas y problemáticas que puede enfrentar la gente y, por lo tanto, decidir suicidarse. A mí me gustaría también enfatizar que este programa está pensado en la gente que no necesariamente quiere dejar de vivir, que lo que sí tiene y que es lo que comparte es un gran dolor, que está, recordemos que las vías del dolor son las mismas para el dolor emocional que para el dolor físico, y que es gente que encuentra solamente en el suicidio una salida y una solución a los problemas. Y además, que es gente que, entre comillas, fácilmente podría prevenirse que cayeran en este tipo de comportamientos o en este acto al final. Entonces, yo quiero agradecer a nombre del doctor Jorge Alcocer, a nombre de mis compañeros del equipo directivo, el doctor Juan Manuel Quijada, la doctora Evalinda Barrón, el doctor Gaby Zavicki, el doctor Jorge Julio González, estos diálogos, esta vinculación para que podamos ir más allá y para que podamos, de una manera general, es decir, a la población general, otorgarle las herramientas para prevenir este problema de salud pública, que es eso, un problema prevenible que nos involucra a todos como sociedad y en el que todos podemos aportar algo, podemos hacer la diferencia para que precisamente nuestros jóvenes, que son los que más están viendo afectados, recientemente se vio que los jóvenes, los varones de entre 14, no, de entre 20 y 24 años en nuestro país, al sur, son los que se están suicidando más después de ingerir grandes cantidades de alcohol, pero también antes de ir a contar estos suicidios o estos comportamientos suicidas, qué es lo que podemos hacer muchísimo antes para prevenir que haya autolesiones, para prevenir que un joven caiga en este tipo de conductas y entonces sí poder incidir en su vida, entonces sí poder incidir en los factores protectores que están a su alrededor y disminuir los factores de riesgo. Simplemente cierro diciendo que sí, finalmente Albert Camus lo que hacía toda, un ensayo y una serie de pensamientos y de dilucidaciones acerca del suicidio y él, pues, como se ha estudiado o se ha propuesto, es que pudiera estar en una depresión muy fuerte y por lo tanto, muy probablemente con algún medicamento podría haber visto la vida de una manera más interesante y no llegar a esta conclusión de que, bueno, el debate es para cuándo me suicido o si me suicido o no, porque la vida no tiene mucho sentido. Simplemente quiero cerrar diciendo que siempre hay una opción o casi siempre, en la mayoría de los casos, más del 95% hay una opción para que no se tome esta resolución. Les mando un abrazo, quedo a la orden y les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Agradecemos el mensaje por parte de la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco. De igual forma, agradecemos la colaboración y el trabajo de manera conjunta para poder realizar estas sesiones. Y a continuación, me permito cederle el uso de la voz a la psicóloga clínica Rocío Jurado Galicia, coordinadora del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, para dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Adelante, por favor, doctora. El foro es suyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por las palabras al licenciado Ovalle, a la maestra Diana. Efectivamente, el tema que tiene que ver con el suicidio, con este fenómeno tan complejo. Por parte de la Secretaría de Salud, nos hemos dado a la tarea de iniciar con un programa nacional, un programa que tiene diversas estrategias que queremos compartirles el día de hoy para que ustedes las vayan conociendo. Incluso si a través de las secretarias estatales también pueden irse sumando, sería muy positivo porque tenemos también recursos a nivel comunitario que seguramente van a ser importantes para ustedes conocer. Creo que me pueden apoyar con la presentación, por favor. Bueno, les voy comentando, este programa inicia desde 2019 con un taller a nivel nacional en donde se convocaron a los expertos o quienes estuvieran realizando un trabajo en materia de prevención del suicidio. Se revisaron las buenas prácticas de todos estos investigadores, programas estatales, que llevaban, digamos, todas estas acciones con una intención muy en positivo. Sin embargo, la falta de articulación de todas estas estrategias llevaba a esfuerzos muy aislados. Entonces, sí, por parte del programa quisimos iniciar algo con mayor unificación que pudiera tener más impacto dentro de la población en general, ¿vale? Y bueno, sí. Este es de manera general el equipo del programa nacional que por supuesto está liderado por la maestra Diana Tejadilla que nos dio algunas palabras. Y bueno, somos en conjunto quienes a nivel nacional estamos llevando este programa. La siguiente, por favor. La siguiente. Y es importante destacar que el programa público en la región de las Américas no se había tenido un programa articulado de esta manera a nivel Américas. Y es importante también destacar que estamos llevando a cabo este esfuerzo en colaboración, por supuesto, de los estados. Es parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental que junto con la EMPA estamos realizando todo este esfuerzo para ampliar la cobertura. Sabemos que la Rectoría en Salud Mental durante muchos años creo que estoy teniendo poca batería me voy a conectar a la corriente una disculpa. muchas gracias y destacar que la Rectoría del programa se realiza desde el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental de la cual también en la titular es la maestra Diana Tejadilla. La siguiente, por favor. Y bueno, en relación a la tasa de suicidios en México al año 2019 se colocó la tasa más alta de suicidio se encuentra entre la población de 20 a 24 años con una tasa de 9.3 y en particular los hombres son quienes en general suelen cometer más suicidios, tienen la tasa más alta de muertes por suicidios. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres sí en general hay mucho más, aunque las acciones más letales las llevan a cabo los hombres. Y creo que también, bueno, no creo, esto tiene que ver también con una cuestión de género y con cuestiones culturales, ¿no? Sabemos que nuestra cultura favorece muchos estereotipos en torno al machismo y es importante también observar que el no compartir las emociones, ¿no? suele también ser algo que la dificultad de sobrellevar estas condiciones incrementa, por supuesto, el sufrimiento entre más aislados estamos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio está dividido, bueno, se conforma a partir de diferentes ejes, son cinco en total, tenemos la organización y coordinación institucional, lo que tiene que ver con los actores clave para que estos fenómenos tengan atención no nada más en relación al tema de salud, sino también a otros temas. También está la parte de la vigilancia, necesitamos integrar un sistema homologado que nos ayude a dimensionar cómo se presenta este fenómeno. Hemos encontrado que en aquellos estados que hay mayor capacitación y mayor sensibilización para dar atención y detección también, obviamente, previamente a estos fenómenos se suele incrementar, ¿no? Como la tasa de suicidios y en realidad sabemos que este fenómeno se da porque en los otros estados hay un subregistro, ¿no? Entonces necesitamos tanto capacitar como incrementar que actividad de estos sistemas de reporte sea cada vez más eficiente y que también a través de esta organización y coordinación institucional se dé respuesta efectiva, ¿no? Lo que tiene que ver con la intervención también miramos o apostamos hacia una intervención intersectorial eficaz, ¿no? Porque como lo comentábamos, el suicidio es un fenómeno que tiene muchísimas aristas. No solo es una cuestión privada y personal, sino también se relaciona la capacitación a comunidades sociales, las políticas a lo mejor estatales, al haber o no haber un programa de atención a este fenómeno complejo, etcétera. La capacitación tiene que ver con que haya personal preparado para dar una respuesta eficaz, ¿no? Sabemos que dentro de la cultura general o de manera muy coloquial, a veces cuando observamos a una persona que está teniendo comportamiento de riesgo, suicida, a veces se le etiqueta en cuestiones como de quiere llamar la atención y pocas veces se tiene claridad en que esa persona está atravesando por una dificultad importante, que su dolor, como lo comentaba al inicio de la maestra Diana Tejadilla, es fuerte y que si nosotros tenemos estas actitudes invalidantes, lo que generamos es un recogimiento de la persona que no acceda a solicitar ayuda y en las clínicas, el médico llega... Doctora Rocío, una disculpa por la interrupción, pero estamos teniendo un poquito de inconvenientes con su conexión a internet, entonces puede apagar su cámara y vemos con esa posibilidad de que mejore el internet. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, creo que en la mañana tenía dificultades. Ahí está mejor. Ahí está. Un segundo. Me voy a mover un poquito más cerca de modem. Muchas gracias, doctora Rocío. No, 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 no. Ahí me escuchan mejor. Sí, doctora, la escuchamos mejor. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Es que cerré el micrófono. Bueno, me quedé en la parte de la capacitación. Generalmente damos por hecho que el personal de salud está preparado para dar respuesta a este tipo de condiciones. Sin embargo, nos encontramos que en relación al suicidio no es así y no ha sido así porque no ha habido una preparación profesional que dé cuenta de que las personas que presentan comportamientos de riesgo suicida no están queriendo llamar la atención. lo que están comunicando es que están atravesando por un dolor fuerte y nosotros al dar una respuesta de descalificación lo que provocamos es que esa persona se recoja, no solicita ayuda y se vulnere cada vez más y la probabilidad de que se incremente alguna acción en contra de la propia vida obviamente aumenta. Entonces, una de las apuestas principales del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio tiene que ver con capacitar a los diferentes actores en los contextos de salud pero también estamos apostando a capacitar a aquellas personas que están en contacto directo con la población como puede ser personal de educación pública, personal de seguridad, personal incluso que trabaja en los centros de readaptación en nuestra capacitación no es enfocada únicamente al sector salud y eso creo que sí es importante que ustedes lo sepan por el tipo de actores que son frente a su comunidad. Y lo que tiene que ver con la investigación estamos cada vez esta área en este momento estamos conformes y cada vez lo que necesitamos es responder más a las realidades concretas de los contextos por eso nos referimos a la investigación aplicada a necesidades. El Programa Nacional también tiene algunos ejes que se interrelacionan con todas estos otros que les comenté que tiene que ver con un enfoque de perspectiva de género que sea sensible al ciclo de la vida no podemos realizar las mismas intervenciones con adultos mayores que con niños con adolescentes con jóvenes también estamos observando la importancia de ser muy muy cuidadosos de la estoy leyendo que se escucha lejano el audio ahí me escuchan mejor la escuchamos mejor doctora Rocío gracias ok con el aspecto de la interculturalidad y el respeto por supuesto a los derechos humanos la siguiente por favor y bueno por supuesto que nos integramos a todo lo que tiene que ver a la atención primaria de salud que tiene la lógica de ir llevando estos procesos a los lugares más cercanos dentro de la comunidad hacernos presentes también en las lógicas comunitarias y bueno todo esto que tiene que ver con la intersectorialidad estar en relación constante con deporte turismo economía hacienda seguridad etcétera todas estas otros todos estos otros actores con quienes necesitamos hacer sinergia para llevar la prevención a un a un lugar más accesible y más inmediato vale no me voy a detener mucho en esta diapositiva es hacerlo cada vez más integral y cercano a las personas no a sus realidades cotidianas la siguiente por favor ok bueno dentro de hay diferentes niveles de dentro de este modelo ecológico que también se ha integrado ahora en las estrategias y todo lo que tiene que ver con salud mental y adicciones y este modelo ecológico observa al individuo no aislado sino inmerso en en diferentes subsistemas que que le van a hacer a tener vamos como tanto factores protectores como factores este de riesgo ¿no? en relación al individuo los factores de riesgo más próximos tienen que ver con haber tenido un intento suicida previo y tener la presencia de algún tipo de problema o trastorno mental otro de los temas importantes de riesgo tiene que ver con el consumo nocivo de alcohol la pérdida de trabajo o la pérdida de la estabilidad financiera la desesperanza el dolor crónico antecedentes familiares de suicidio factores genéticos y biológicos esto es dentro de la parte dentro del propio individuo ¿vale? que es este este vamos esta parte del sistema luego en el siguiente nivel tiene que ver con las relaciones que es el microsistema y los factores de riesgo en esta parte es el sentido de aislamiento y la falta de apoyo social como conflictos en las relaciones disputas o pérdidas ¿no? en particular la lo que tiene que ver con la separación de las parejas se ha visto que es un factor de riesgo este importante luego en el siguiente nivel que está la comunidad tiene que ver con fenómenos como desastres guerras y conflictos estrés por desplazamientos aculturación lo que tiene que ver con temas de discriminación algunas experiencias traumáticas o de abuso que se vivan dentro de la propia comunidad ¿vale? y en relación a la sociedad el acceso a medios utilizables para suicidarse ya lo mencionaba un poquito al inicio la maestra Diana con esta población de jóvenes al sur ¿no? este se ha observado por ejemplo esta parte del consumo de fertilizantes en algunos lugares etcétera la notificación inapropiada por los medios de comunicación en un momentito este en la presentación les les compartiré un poquito acerca como de 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 que esta manera en como se ha realizado la cobertura ha tenido efectos tipo de contagio en las poblaciones ¿no? sobre todo en las poblaciones que tienen mayor mayores factores de vulnerabilidad ¿vale? el estigma asociado al comportamiento es de búsqueda de ayuda ¿no? lo que les comentaba yo hace un momento la persona no está llamando la atención la persona está sufriendo y está actuando en consecuencia y a veces no no puede solicitar ayuda porque no lo tiene de manera clara no lo puede verbalizar por el tipo de dolor o el grado de dolor que está atravesando ¿vale? y los sistemas de salud que tiene que ver con las barreras para obtener el acceso a la atención de la salud ¿vale? el tipo de prevención indicada ¿no? este a nivel individuo el seguimiento y apoyo comunitario evaluación y manejo de comportamientos suicidas la evaluación y manejo de trastornos mentales y debidos al consumo de sustancias ¿ok? que es lo que podemos hacer con aquellas personas que tienen factores de riesgo dentro del individuo ¿no? lo que tiene que ver con la prevención selectiva es intervenciones dirigidas a grupos vulnerables capacitación de guardianes los guardianes son personas dentro de la misma población que pueden ser escuchas y ser nodos para acercar a estas personas que pueden requerir del apoyo a centros de atención como más especializadas obviamente estos guardianes tendrán que contar con un directorio y las líneas de acción generales ¿vale? para cuando se encuentran estas condiciones las líneas telefónicas de ayuda en crisis también son un elemento de prevención selectiva bien importante lo que tiene que ver con el tema de la prevención universal es contar con políticas de salud mental como lo es el programa nacional para la prevención del suicidio lo que tiene que ver también con las políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol se se ha encontrado que el consumo de alcohol el abuso en particular está fuertemente también asociado al suicidio sobre todo cuando se presenta una crisis el acceso a la atención de salud la restricción del acceso a medios utilizables para suicidarse y de esto no nada más es una está en este nivel universal sino también de manera más próxima a las personas que tienen algún tipo de intento se tiene que reestructurar la red de manera que funja en el apoyo para realizar esta misma restricción del acceso a medios la notificación del responsable es por los medios de difusión esto es realizar una campañas donde se le sensibilice a aquellos comunicólogos con las herramientas mínimas de manejo de información para que se pueda hacer una transmisión adecuada y no generar efecto de contagio sino más bien una cuestión de prevención la concientización acerca de la salud mental los trastornos debidos al consumo de sustancia y el propio suicidio que como justo lo comentaba el licenciado valle el suicidio es un fenómeno complejo puede haber factores protectores pero también puede haber condiciones que a personas que en ningún momento antes habían planteado esta opción de quitarse la vida aparezca como un impulso muy fuerte entonces si es importante tratar de tener en este momento en mente que el suicidio es un fenómeno insisto muy complejo no se trata de un trastorno de salud mental es un fenómeno que puede estar acompañado sí de trastornos de salud mental pero que todos a lo largo de nuestro ciclo vital podemos estar atravesando por dificultades muy muy fuertes y pensar en este tipo de acciones ¿vale? como una opción para salir de las dificultades ¿ok? la siguiente por favor y bueno el programa nacional para la prevención del suicidio tiene diferentes estrategias ¿vale? que unas están abocadas más a lo que tiene que ver con el autocuidado como son los grupos de apoyo emocional que tienen una labor más psicoeducativa y la transmisión de factores protectores ¿no? ante el suicidio hay otro componente comunitario que tiene que ver con las brigadas comunitarias en salud mental en los números de apoyo y los directorios de aquellos recursos que pueden dar respuesta inmediata ¿vale? cuando se presenta alguna crisis lo que tiene que ver con las redes integradas de los servicios de salud que es realizar esta articulación de manera adecuada de los servicios para dar respuesta sobre todo ante aquellos casos de mayor riesgo que tienen un riesgo inminente de perder la vida para que se haga un seguimiento adecuado a través de todo el sistema de salud y fortalecer los sistemas de información a través de los de los diferentes niveles de atención obviamente hacer la capacitación en el curso diplomado del comportamiento suicida llevar procesos de telementoría que tienen que ver con dar asesorías sobre los casos que se presente a aquel personal sobre todo de primer nivel que no está especializado ¿no? pero que puede dar esas primeras atenciones y a lo mejor dar cierto seguimiento cuando el nivel de riesgo es bajo ¿vale? y homologación de los manuales la siguiente por favor y bueno les voy a hablar de un elemento que es importante que ustedes tomen mucha nota tenemos un curso de especialización en identificación valoración e intervención del comportamiento suicida este curso lo realizamos en Secretaría de Salud con colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México es un curso que tiene diferentes contenidos está centrado en el modelo de órdenes de riesgo la siguiente por favor este que va observando desde el nivel más básico el modelo de órdenes de riesgo desde el riesgo más elemental no más elemental sino más bajo ¿no? como por ejemplo algún tipo de autolesión que no tenga algún componente de alguna ideación suicida ¿no? que ese se puede dar seguimiento en el primer nivel de atención hasta un nivel de riesgo inminente como lo decía en donde se necesita a lo mejor hasta la referencia o la intervención de equipos de urgencias ¿no? en los hospitales generales este un segundito por favor ok en esta gráfica lo que vamos a ver es el porcentaje de capacitados en el curso diplomado por estado y bueno tenemos a Baja California Sur que han sido quienes más han sido capacitados el 30% del personal meta está Chihuahua también con el 26% Morelos con el 25% Jalisco el 22% y Quintana Roo con el 21% ¿no? esta información creo que es importante para ustedes para que observen quienes están más este más asociados más capacitados quienes tienen mayor mayores este personal capacitado y bueno este esta parte de llevar a cabo esta capacitación pues ha sido un esfuerzo muy grande que vamos a seguir reforzando para que todos los estados se nivelen en este tema la siguiente por favor un poquito si quieres regresate a la anterior porfa les voy a comentar acerca de este quisiera más bien compartirles creo que en esta no está pero en esta otra me dan permiso de presentar porque creo que es importante que ustedes observen el contenido que tiene que ver con con el primer módulo que tiene que ver con todo lo comunitario no este y que por supuesto si ustedes quisieran participar de este curso aquí está a través de pueden por supuesto integrarse este estos primeros módulos no están pensados para personal especializado sino para aquellas personas que quieran conocer acerca del abordaje en relación a suicidio y cuáles son las estrategias dentro del ámbito comunitario como lo pueden ver en este momento está lo que tiene que ver con la formación de guardianes informados los factores protectores del comportamiento suicida lo que tiene que ver con las brigadas y algo que se llama posvención que es la intervención posterior a que ocurre un evento de suicidio en la comunidad o en una familia entonces creo que esto es bien pertinente para que ustedes lo conozcan que está esta capacitación disponible próximamente la vamos a tener ya dentro esta en este momento está en la en la plataforma de OPS pero en los próximos meses la vamos a tener disponible en una página de la dirección general de calidad y educación en salud a la que ustedes pueden acceder vale tenemos tenemos un protocolo de atención general para la conducta suicida en el adolescente desde el ámbito escolar secundarios y bachilleratos y bueno centros de reinserción social este cuidado del profesional etcétera no pero creo que es importante que ustedes conozcan que que de primera mano como como dentro de su personal comunitario está este esta parte del curso también disponible para para ustedes y para las personas que estén este con estas necesidades de capacitación aquí solamente acotar que el personal con el que ustedes cuenten que no sea que no tenga un antecedente de capacitación en salud mental se les solicitará para ingresar a esta capacitación que cursen el MH GAP comunitario el MH GAP es una estrategia de capacitación por parte de la OMS para este conocer cuáles son la los principales trastornos no en relación a salud mental y los protocolos más básicos para la la respuesta vale entonces después de cursar este MH GAP comunitario el personal de de sus municipalidades este puede integrarse a este curso vale ok solamente para comentarles esto que es bien bien importante la me ayudan con la presentación para continuar con la otra por favor muchísimas gracias después les voy a hablar con algo que es que tiene que ver con el programa de prevención de suicidio en médicos de pregrado y pasantes de servicio social sabemos que las prácticas de enseñanza en algunos hospitales escuela ha generado sobre todo muchas dificultades en relación a el tema de ansiedad y dinámicas de abuso entonces el secretario de salud en particular nos solicitó al programa iniciar con una primera detección en esta población para que se identificaran casos de riesgo y como estos muchachos están iniciando en sus servicios pues hacer intervenciones muy oportunas y que no se vayan agudizando para cuando lleguen a las residencias a presentar estos servicios la siguiente por favor en relación al programa de prevención de gracias de suicidio este es el avance que tenemos a lo largo de los estados a principios de este año a marzo de 2022 este era el avance y bueno lo que tenemos no nada más en mente es tamizar sino también ir detectando aquellas problemáticas dentro de esta población más frecuentes y hacer algún tipo de prevención en colaboración con la dirección general de calidad y enseñanza en salud ya lo estamos realizando en particular lo que tiene que ver con nos hemos encontrado en este en este primer semestre que va de 2022 con temas que tienen que ver con población LGBT de la diversidad sexual y con cuestiones también que tienen que ver con VIH como este estigma vamos a realizar una campaña en colaboración con CENCIDA y bueno esto nada más es para que ustedes lo conozcan y que está también disponible como una línea del programa nacional para para la prevención del suicidio la siguiente por favor esta es la ruta se hace un primer tamizaje este de la cual se detectan dos grupos uno sin riesgo al que solamente se le da un kit preventivo y a los grupos que pueden tener algún riesgo de patología este se les deriva dependiendo del nivel a evaluación con médico psiquiátrica el tratamiento farmacológico o solamente a una evaluación integral ¿no? y integración también a la psicoterapia obviamente también la formación de mentores y de monitores dentro de las direcciones de enseñanza de los estados ha sido importante también les hemos convocado a ellos para que se capaciten y ya tenemos al menos este 16 personas ya registradas de las diferentes direcciones de enseñanza de las 32 entidades la siguiente por favor sistema para gestión de casos y código 100 son dos estrategias que tienen mucho la intención de reforzar estas redes integradas de servicios de salud la siguiente el código 100 es el código que se le va a asignar al suicidio sobre todo para la atención en los servicios de urgencia nosotros hemos ido poco a poco con esta estrategia porque no nada más se trata de capacitar al personal de los servicios de urgencia sino también este de integrar un sistema de referencia y contrarreferencia que esté especializada para dar respuesta y seguimiento a los casos de suicidio cuestiones como ayudar a la persona a bajar el nivel de activación fisiológica porque está teniendo una crisis son importantísimas para ir capacitando incluso en el seguimiento telefónico para asegurar que la persona esté siendo efectivamente atendida después de que salió de urgencias me invento en el hospital psiquiátrico o en el centro integral de salud mental que le haya tocado etcétera ¿no? entonces en eso sí se tienen que articular muy claramente cuáles son las líneas de la referencia y cuáles van a ser los protocolos mínimos de intervención entonces por eso vamos de poco a poco en los en donde están capacitados vamos un poquito de mayor avance con Coahuila Durango Guerrero Morelos Nayarit Yucatán y Chiapas los que están activos iniciando son Chiapas Durango Morelos Yucatán y los que van iniciando en este protocolo son Aguascalientes Baja California Puebla Quintana Roo y San Luis Potosí la siguiente por favor Este es el modelo de órdenes de riesgo de suicidio que hemos estado trabajando también en colaboración la Secretaría de Salud y la UNAM y en el ámbito comunitario cuando hay un un riesgo leve este se se puede dar una primera respuesta a través de la línea de la vida las brigadas de salud mental los centros de salud que ya cuenten también con personal capacitado el hospital integral los clubes por la paz o las mesas espejo también pueden ser un un recurso en el ámbito clínico ya en el segundo riesgo cuando hay algún tipo de 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 lesión el el anterior el primer orden de riesgo es cuando empieza a haber como una noción de de y qué pasaría si me muriera no por ejemplo y en el segundo orden de riesgo por ejemplo empiezan a haber algún tipo de de lesiones no este quizá sin intento suicida pero pero empieza a haber algún tipo de autolesiones en este momento si pueden integrarse la atención en los capas en los isames y en los centros de salud con servicios con servicios de salud mental el tercer orden de riesgo es que ya empieza a haber este un tipo de de intención no suicida más clara y en el cuarto orden de riesgo es cuando ya se ejecuta incluso ya hay una planeación vale y estos son los servicios de salud a los que les les compete atender el nivel de riesgo de acuerdo a cómo se presenten y esto creo que sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta para y seguramente en algún momento les puede llegar a alguien que ustedes sepan identificar a ver no a todos se les va a mandar a los hospitales generales o a los hospitales psiquiátricos necesitamos que cada vez la atención se distribuya de manera más equitativa para que lleguen a tener la atención oportuna quienes están en mayor riesgo sobre todo bueno todos por supuesto pero desocupar aquella aquellas aquel personal sobre todo de los hospitales psiquiátricos y los hospitales generales en esta materia dentro de salud mental siempre que escuchamos la palabra suicidio bueno no siempre pero generalmente se suele referir al hospital psiquiátrico y en realidad si hay algunas estrategias muy puntuales a lo largo de estos otros tres niveles de atención que se pueden realizar antes de enviar a los hospitales psiquiátricos lo que pasa es que generalmente se envía al hospital psiquiátrico se satura la atención del hospital psiquiátrico y entonces no se da una respuesta oportuna vale entonces es importante que ustedes lo tengan en mente la siguiente por favor y bueno todo lo que tiene que ver con gestión de casos es ir articulando estos diferentes niveles vale aquí está el flujo grama dependiendo de si hay un riesgo inminente con lesión se da referencia al hospital general al INSS al Issste secretaría de salud y se integra el protocolo de gestión de casos de servicios de urgencia si hay un riesgo alto se puede hacer una referencia al hospital psiquiátrico o al hospital general con servicio de salud mental si hay un riesgo medio se puede hacer la referencia capa si hay un riesgo bajo a referencias de centros de salud de unidades médico familiares y se generó un protocolo de toma de decisiones en relación a si es necesario referir después de seis meses de evolución favorable al sistema de atención anterior vale dependiendo del riesgo y bueno la siguiente por favor esto es nada más de manera muy general para que ustedes lo observen y en esta parte tiene lo anterior fue gestión de casos un poquito más explicado de manera muy general y ahora voy a explicar lo que es el código 100 que este código se implementa la siguiente por favor en los hospitales generales para que este se pueda saber casi casi código 100 y entonces como un mapa mental no que nos traiga inmediatamente es un caso con riesgo de suicidio este necesito evaluar el nivel de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo tengo que hacer A, B o C vale es un protocolo de actuación general la siguiente por favor y bueno este en el primer nivel de atención se realizan estas acciones de detección intervención de crisis atención no la referencia y el seguimiento a esa referencia en el en el siguiente nivel de atención en el segundo tiene que se integra una atención ambulatoria no la obviamente la atención hospitalaria si se requiere una referencia de de irse detectando la necesidad por el nivel de riesgo quizá hacia el tercer nivel y un seguimiento vale el tercer nivel obviamente tiene que ver con la atención el tratamiento y cuando se estabilice el caso hacer una contrarreferencia si no se si no se cuenta con el recurso de salud mental este necesario vale para para el seguimiento la siguiente por favor y bueno sabemos que para ingresar a las unidades de servicios las rutas son muy diversas pero los elementos que tenemos que tener en cuenta siempre cuando se presenta un caso con riesgo de suicidio es integrar de primera mano el plan de seguridad ahorita les voy a hablar un poquito más a que se refiere y hacer este tránsito a través de los propios servicios de salud integrando a salud mental la siguiente por favor el plan de seguridad como les he estado mencionando desde el inicio es restringir el acceso a medios letales generar estrategias de solución no suicidas por ejemplo alguien decía este yo estoy teniendo mucha siento que me siento muy tranquilo y tal vez voy a entrar en crisis y quizá me ayuda a mí estar en contacto con mi perrito y sacarlo a pasear y así tengo una mayor tolerancia a ese malestar que sé que está presente activar buscar la red de apoyo generar una frase de afrontamiento que liga a la persona de manera muy muy puntual a las raciones que ella tiene para vivir algunos es no dejar sola la mascota para otros es cuidar de su mamá enferma etcétera identificar formas de resolver problemas para llevar a cabo el plan o sea quizá va a haber algunas condiciones que ya conozca la persona así de ya sé que esta parte de la frase de afrontamiento a veces no me ayuda entonces que otras condiciones puedo integrar a mi plan además de ir a pasear a mi perro ya no me funcionó este quizá una tercera estrategia es llamarle a mi mejor amiga y contarle que que a lo mejor me estoy sintiendo muy mal o si no quiero contarle que me estoy sintiendo muy mal contarle de algo que me ayude a mí a a desconectarme un poquito del malestar y todo esto ¿no? y obviamente generar un compromiso para mantenerse con vida todos estos este elementos del plan de seguridad están a la mano en esta capacitación que yo les comento de OPS UNAM Secretaría de Salud la siguiente por favor para esto este nosotros trabajamos con algo que se llama tarjeta corta fuego este plan de seguridad que la persona tiene que tener en todo momento a su alcance ¿vale? para recordar aquellas estrategias que se este que se auto auto instruye vamos a través de esta tarjetita ¿vale? me detuve un poquito aquí porque creo que esto es importantísimo que ustedes lo tengan al menos en noción para que este en el momento para que les sea también atractiva esta capacitación que tenemos a su alcance la siguiente por favor ¿vale? y bueno lo que tiene que ver con las brigadas de apoyo en salud mental me van diciendo del tiempo porque creo que si me dejan me explayo pero bueno voy atendiendo a lo que ustedes me vayan comentando adelante doctora gracias las brigadas de apoyo en salud mental son una estrategia que va directamente a las comunidades de hecho en meses posteriores van a cambiar a brigadas comunitarias la siguiente por favor y esta estrategia tiene que ver con ejercer acciones de promoción de salud mental en la comunidad que fortalezcan factores protectores favorezcan la detección de problemas asociados así como su atención oportuna a través de la articulación de la red de servicios integrados de salud ¿cómo se hacen estas brigadas? primero a solicitud de alguien de la comunidad a los programas estatales de salud mental se solicita la participación de esta brigada los coordinadores de brigada van a tener un primer encuentro por ejemplo con ustedes si son presidentes municipales para saber cuáles son aquellas necesidades en materia de salud mental por supuesto que ustedes observan importantes a tratar en esta comunidad desde el nivel preventivo ¿vale? se genera un plan de acción bueno esa es una primera entrevista luego se hace un mapeo de la comunidad se entrevistan a algunos otros actores comunitarios que puedan aportar mayor información sobre qué necesidades en relación a salud mental insisto en tema general si se dan cuenta aquí no estoy hablando solo de suicidio sino estoy hablando de todo lo que tiene que ver con salud mental y aquello que puedan ser factores protectores para la salud mental la siguiente por favor y bueno hay un coordinador a nivel estatal hay un responsable por cada brigada y hay tres brigadistas por cada una de las brigadas ¿vale? este se genera un directorio que responda a algunas de las necesidades en salud mental pero también un directorio de aquellos recursos que estén más cercanos a la población ¿vale? este se hace este plan de acción mirando cuáles son las temáticas más y el tipo de población también a la que se va a dirigir ese plan de acción se van a realizar recorridos a lo largo de la comunidad y también bueno los recorridos tienen por una parte la consigna de psicoeducar en salud mental pero también convocar a los grupos de apoyo emocional que ahorita les voy a hablar más detenidamente de ellos y este bueno de tema en cuestiones muy generales ¿vale? estos brigadistas pueden ser parte también de la comunidad siempre y cuando estén capacitados en salud mental si no están capacitados insisto se les puede brindar la capacitación primero en MHG comunitario y también en un segundo momento en el curso de suicidio de OPS UNAM y bueno puede participar insisto el médico general el psicólogo el trabajador social el enfermero etcétera incluso personal administrativo dentro de la secretaría de salud pero hemos tenido también la experiencia en algunos estados como Chiapas que han integrado también a personal por ejemplo psicología que está contratado en el DIF municipal trabajo social que participa de igual de algún departamento municipal varios profesores también de bachillerato se han integrado a las brigadas etcétera entonces este es un recurso muy muy interesante que va a ser si prevención y promoción de la salud mental pero también detección y referencia a las unidades dependiendo del nivel que se requiera vale la siguiente por favor y bueno algo que también hemos integrado dentro de estas brigadas son los promotores comunitarios que son personas que pertenecen a la misma comunidad que les vamos ofreciendo capacitaciones y que vamos fortaleciendo esos liderazgos o estas inquietudes de llevar a la comunidad contribuir a su comunidad etcétera la siguiente por favor y bueno este tendría que ser el ciclo de las células de estos promotores y para garantizar esta continuidad de cuidados los programas de salud mental no podemos instalarnos de fijo en las 32 entidades en todos sus municipios pero si podemos facilitar procesos de capacitación para que se organicen crezcan refieran etcétera vale la siguiente por favor y bueno a qué apuesta estos promotores de salud mental no es que ellos retomen este conocimiento de base que se restituye este conocimiento en relación a salud mental dentro de su comunidad y que ellos que ya conocen muy bien qué servicios hay este cómo están las relaciones etcétera puedan ser estos estos enlaces con aquellas redes integradas de los servicios de salud vale la siguiente por favor y bueno en relación al avance de esta estrategia vamos poquito a poquito en realidad estas son las brigadas que están con este que se están conformando en las diferentes entidades ciudad de méxico tiene 16 conformadas pero en realidad en operación son menos vale entonces esta estrategia las seguimos fortaleciendo perdón este año del estado de méxico es efectivo las 15 brigadas que están aquí mencionadas están en operación sabemos que el estado de méxico es es enorme pero bueno estamos este dando seguimiento a todas estas estrategias y creo que podría ser algo a lo que a ustedes les pueda interesar no porque se puede implementar de manera muy muy guiada ya tenemos una guía de implementación tenemos algunas grabaciones sobre los temas más básicos en relación a salud mental en los cuales se pueden apoyar la siguiente por favor luego sigue lo que tiene que ver con los grupos de apoyo emocional en esta parte de los grupos de apoyo emocional se insertan dentro de las brigadas y es llevar grupos psicoeducativos a las comunidades la siguiente por favor en donde hemos visto que no solamente se da la psicoeducación sino también se da un acercamiento entre las personas que favorecen un reforzamiento del lazo social y que bueno que ha sido muy rico este es importante mencionar que estos GAE sensibilizan a la población no nada más de lo de la información en relación a salud mental sino también de los estereotipos por ejemplo que podemos tener ante alguna persona consumidora de sustancias o ante este algún niño que está atravesando por un trastorno del espectro autista partimos mucho de lo que tiene que ver con el estigma en relación a salud mental porque estamos llenos de prejuicios en esta materia y eso hace que nos alejemos de las atenciones en primer lugar quienes los necesitan pero que también empecemos a ejercer acciones que puedan poner en mayor vulnerabilidad a las personas que presentan algún tipo de problemática en salud mental entonces es importante ir trabajando cada vez más en estos temas para que tengamos la mayor claridad de qué se tratan las problemáticas en salud mental y cómo comunidad podemos ir acompañando la dinámica del grupo puede estar facilitada por un psicólogo clínica puede también ser un médico psiquiatra y va a haber un coterapeuta que puede ser algún trabajador social algún enfermero que poco a poco se vaya entrenando y quizá en un segundo momento puede también replicar este grupo ese coterapeuta como terapeuta ¿vale? Las estrategias de intervención en estos grupos son muy muy básicas la siguiente por favor este de vamos como de facilitar el diálogo ¿sí? no son grupos terapéuticos y en esto también vamos iniciando empezamos en el mes de agosto del año pasado y vamos también fortaleciendo esta estrategia al mes de marzo estos son los grupos de apoyo emocional que se han integrado en este primer semestre por parte del programa nacional para la prevención del suicidio se organizó una capacitación y esperamos que ya estas cifras se aumenten también esta capacitación puede estar a disposición de los equipos de los municipios insisto son estrategias muy muy sencillitas que pueden ser de mucha utilidad en un primer en un nivel comunitario la siguiente por favor y bueno los números de apoyo con los que contamos que pueden dar respuesta efectiva a cuando hay un comportamiento de riesgo suicida la siguiente son los siguientes obviamente está lo que tiene que ver con la línea de la vida el 800 911 2000 la escuela nacional de enfermería y obstetricia también tiene un servicio se les ha capacitado también por parte de la UNAM y este curso de la OPS para dar respuesta la línea de psicología de la UNAM y bueno también este otro número de psiquiatría y salud mental de la misma universidad nacional la siguiente pues bueno yo con esto concluyo muchas gracias por por este espacio y creo que hay una ronda de preguntas agradecemos la exposición por parte de la doctora rocío jurado sí doctora como bien mencionó usted a continuación daremos paso a esta parte de preguntas inquietudes comentarios que tengan por parte de nuestros participantes principalmente pues bueno antes de pasar a esa ronda de preguntas queremos agradecerle gracias pues por compartirnos un panorama mucho más amplio sobre la importancia de la atención a la salud mental muchas veces vemos como el suicidio como algo muy por encimita pero realmente con esta exposición nos hemos dado cuenta todos los factores toda la importancia que tiene pero también sobre todo esa esa búsqueda de sensibilización a las personas sobre esta importancia y sobre la necesidad de comunicar tanto sus emociones sus preocupaciones sus pensamientos y que en este sentido estén todos estos bueno este este programa estén todas estas acciones que puedan contribuir a de acuerdo a las necesidades como bien decían algunos comentarios en el chat de acuerdo a estas necesidades en cuanto a edades en cuanto a género en cuanto a diferentes etapas en las que nos encontramos y el saber que tenemos un amplio panorama de acciones de programas de apoyo que puedan contribuir y que puedan bueno pues sí contribuir a esta prevención del suicidio nos hace nos hace mucho pues al menos a mí personalmente nos queda mucho para pensar de qué es lo que podemos hacer pero sobre todo qué podemos hacer antes para poder actuar a tiempo entonces le agradecemos mucho que nos haya compartido toda esta información y hemos hemos tenido algunas preguntas durante la sesión por ejemplo nuestro participante Alfonso Núñez nos pregunta ¿se puede confundir un accidente como suicidio más que nada en la niñez? ¿se puede confundir un accidente como suicidio? bueno pues va a depender muchísimo de todo lo que tiene que ver con el contexto y las conductas previas este es un caso como es muy general la pregunta este habría que checar el caso ¿no? es lo que puedo comentar en relación a esa pregunta en este momento muchas gracias doctora Rocío también nos nos pregunta Araceli Garza vía Facebook esta ha sido una pregunta recurrente a lo largo de la sesión y es referente a la información del curso ¿cómo se pueden inscribir? ¿cuándo van a hacer la ¿cuándo va a ser la próxima convocatoria para este curso? ¿cómo podemos ser parte del curso? ¿qué podemos hacer para integrarnos? y no sé si nos pueda dar un poquito más de información Sí como lo comentaba el curso está abierto sobre todo para aquel personal que ya tiene una capacitación previa en salud mental o sea psicología pienso en trabajo social que tenga este alguna línea ahí de salud mental enfermería por supuesto que está también generalmente llevando capacitaciones muy seguido en salud mental y para quienes tengan capacitación en salud mental se les puede proporcionar previo al curso de suicidio el curso de MHGAP comunitario que de la cual la responsable es la licenciada Blanca Leal también de la Secretaría de Salud Andrea si si usted gusta me puede dar su correo electrónico y le puedo proporcionar este la información de la maestra Blanca y bueno en la convocatoria inicia en septiembre para la generación 4.1 en esta generación lo que se va a tratar es de que aquel personal que no ha terminado de los estados que se ha quedado rezagado lo tomen poder abrir algunos por parte de ustedes este personal ya capacitado en salud mental que puedan ser candidatos vale en esta generación sino de todas maneras en el 2005 es muy probable que se siga abriendo esta capacitación porque hemos tenido invitados hasta de Centroamérica este y la necesidad de capacitación es muy grande sobre todo para la prevención en relación a suicidio y bueno podemos ver si para 2023 ya tomaron el curso de MHGAP comunitario se pueden integrar al curso de OPS UNAM vale y por supuesto les podemos hacer llegar a través de usted Andrea si gusta la convocatoria que se puede el mes de septiembre claro que sí doctora rocío muchísimas gracias por proporcionarnos toda esta información y con todo gusto nosotros podemos hacerles llegar toda la información que usted nos acaba de mencionar a nuestros participantes que nos están acompañando y tenemos una pregunta más donde nos dicen son iguales los factores de riesgo suicida en la niñez que en la infancia adolescencia o adulto no no son los mismos de hecho también el fenómeno es de manera muy distinta pensemos que en los niños la concepción de muerte se da a partir de por ahí de los seis años no este eso es un factor que influye y por ejemplo en los adultos mayores si se ha observado que este la las cuestiones que tienen que ver con el aislamiento no la falta de redes de apoyo es algo que ha generado un factor de riesgo bien bien importante cuestiones de personalidad que tienen más relación con temas de impulsividad están más relacionados con con jóvenes etcétera no los adultos mayores cuando cuando realizan algún intento de suicidio son sus intentos son más letales que por ejemplo este mujeres adolescentes por poner algún ejemplo no si las mujeres adolescentes también lo intentan pero insisto son más más letales los intentos por ejemplo de hombre adulto mayor este es más letal y mayor el riesgo no hay factores si de riesgo también también depende y bueno los invito mucho al curso es muy rico muchas gracias doctora rocío y aprovechando hemos tenido algunos comentarios referente sobre líneas de apoyo ya en temas un poquito más específicos no sé si nos podía compartir de igual forma los los correos bueno en la presentación nos han puesto los los números y los correos del apoyo especializado para ya casos un poco más específicos entonces nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación para que ustedes puedan tener toda la información que vimos durante la sesión pero también tengan sobre todo estos contactos o estos números para que puedan darle seguimiento de manera muy puntual y específica y también nos preguntan doctora que a partir de qué edad se puede platicar sobre la prevención del suicidio en escuelas pues bueno lo que se ha comprobado es que entre más información se tenga no obviamente adaptada al nivel del ciclo de la vida es mejor no este yo yo les invitaría que se realizara estas pláticas cuando hay algún tipo de fenómeno inmediato no no se está a veces muy abierto en las noticias tal persona se suicidó no este de manera muy sencilla para niños pequeñitos cuando preguntan y qué es el suicidio bueno pues a lo mejor cuando una persona muere porque hace algo contra la propia vida llevarlo a lo más esencial este pero bueno siempre es importante colocar estas explicaciones cuando los niños preguntan hay una una imagen también me voy a referir en relación al tema de sexualidad no este mamá que es el condón no y a lo mejor nosotros estamos realizando una serie de inferencias y ya le dimos muchísima información al pequeñito y en realidad pues ni nada más escuchó la palabra etcétera entonces necesitamos hablar más ¿no? o sea de dónde por qué para valorar qué tipo de información se les da ¿no? entonces ahí sí poco a poco y si hay un fenómeno este que el compañerito perdió la vida etcétera si es importante trabajarlo en el aula ¿no? este pero bueno para todas estas estas cuestiones hay estrategias bien particulares bien puntuales que poco a poco les podemos ir compartiendo algunos materiales que ya tenemos preparados también para para otros espacios este invitarlos incluso cuando demos algún tipo de capacitación muchas gracias doctora Rocío también nos preguntan que si las capacitaciones a los estados van de acuerdo al porcentaje de suicidio o son un poco más generales no las capacitaciones son generales necesitamos hay una frase bien interesante bueno no interesante sino muy reflexiva que tiene que ver con que si queremos intervenir cuando hay suicidios vamos tarde tenemos que tener todo un sistema de prevención ¿no? que nos ayude a detectar los casos de acción efectiva y si se da un caso hacer posvención para que la comunidad también pueda trabajarlo no pueda integrar esa experiencia darle un significado trabajar todo lo que tiene que ver con la cuestión de la culpa ¿no? para los seres más próximos y este prevenir también que se repitan estos fenómenos en las familias próximas o en la propia comunidad ¿no? entonces va por ahí Muchas gracias doctora también nuestra participante Griselda Trejo nos pregunta ¿cómo saber conductas suicidas en jóvenes adolescentes o cómo se pueden identificar? ¿Cómo se puede explorar preguntando directamente ¿no? este no sé si hay alguien que tiene mucho aislamiento que se está despidiendo por ejemplo este que ya regaló todos sus pertenencias de los chavos a lo mejor esos tenis que atesoran muchísimo ya los regaló a la novia y este le hizo una cargada al 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 papá a la mamá ¿no? este como todos esos puntos nos pueden dar foquitos rojos pero si es importante preguntar directamente oye este he visto tal 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 situación estoy preocupado preocupada ¿no? este has tenido algún pensamiento en relación a la muerte etcétera ¿no? este insisto también hay hay formas como muy necesitamos tener tener mucha sensibilidad al momento de preguntar ¿no? este porque eso es un tema muy delicado y que genera exponerse desde un punto muy íntimo ¿no? de las personas y si no lo hacemos de manera empática lo que vamos a provocar es que la persona no te diga nada es más hasta se sienta agredida y se recoge en sí misma ¿no? este debemos de ser muy empáticos si preguntar escuchar ¿no? más que dar este calificativos de es que no debería porque la vida es muy bonita pues sí para nosotros puede ser muy bonita pero no estamos sintiendo el dolor que la persona está está atravesando por ese momento entonces necesitamos hacer este ejercicio de ponernos en el lugar del otro y estar muy abiertos a escuchar ¿no? quizá van a ser cosas que nos generen mucha ansiedad miedo que no nos deje dormir en la noche ¿no? pero pero esas son nuestras emociones y tenemos que este nosotras nosotros quizás si necesitamos una ayuda de oye es que mi amigo es de me puede darse la vida y yo estoy bien angustiado no sé qué hacer incluso también podemos llamar a la línea de la vida que nos orienten qué hacer y acompañar ese amigo esa amiga ¿no? sobre todo estoy hablando de adolescentes a solicitar ayuda a los servicios ¿no? este eso eso por ahí podemos hacer muchas acciones pero siempre siempre es importante preguntar ¿no? y saber de antemano que esa pregunta nos genera angustia y que es natural ¿no? pero que esa angustia es de nosotros que el que está viviendo un dolor muy fuerte es ese otro que tenemos enfrente ¿no? y nuevamente cero etiquetas cero no debería cero etcétera ¿no? porque eso va a hacer que la persona se sienta culpable y que no quiera recibir ayuda ¿vale? muchas gracias doctora Rocío creo que usted ha tocado un punto muy importante y sobre todo es que muchas veces estando de una manera pues del otro lado muchas veces creemos que los que necesitan realmente el apoyo y esa capacitación o esa sensibilización son esa sensibilización perdón son las personas que están pasando por esta situación pero también las personas que estamos fuera debemos tener esa esa capacitación esa empatía de la que usted habla ¿no? porque muchas veces a lo mejor por miedo no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo enfrentar la situación y con el ejemplo muy fácil que usted decía ¿no? el ay ¿por qué te quieres quitar la vida? ay pues la vida es muy bonita justamente yo creo que el ponernos en el lugar del otro es realmente lo que lo que nos va a ayudar a entender y veo que esta sesión ha generado demasiado interés y yo creo que ha tenido mucha inquietud sobre todo desde los dos puntos ¿no? desde el saber qué hago o cómo puedo yo aportar para para contribuir a la prevención del suicidio pero también he identificado algunos comentarios sobre el el conozco a personas cercanas que están pasando por esta situación ¿no? entonces en ese sentido usted ya habló un poquito acerca de la línea de la vida y a reserva de que nosotros vamos a tener una sesión específica de este de este tema de línea de la vida nos gustaría saber un poquito más o cómo es este proceso cómo es esta dinámica de la línea de la vida y cómo podemos hacerlo es 24-7 un poquito más a detalle por favor doctora si este la línea de la vida tiene ya una capacitación específica para la atención en casos de suicidio efectivamente está disponible los las 24 horas del día los 7 días del año y lo único que tienen que hacer es llamar ¿no? o sea ahí les van conduciendo ¿no? este obviamente pues primero les piden los datos generales el motivo de la llamada ¿no? este se hace una escucha si hay motivo para hacer alguna referencia les pueden dar datos de algunos este de algunos lugares donde pueden recibir la atención y también hay llamadas tengo entendido pueden realizar llamadas de seguimiento ¿no? pero los casos que requieren atención ¿no? este así por personal más especializado si se tienen que referir ¿vale? este de manera muy general es eso lo que tiene que ver con la línea de la vida muchísimas gracias doctora Rocío gracias por todas sus puntuales respuestas por toda la información por el tiempo que nos ha dedicado gracias a todas las autoridades municipales y estatales que nos han compartido sus inquietudes sus preguntas sobre todo el interés por el tema que genera el querer hacer algo el contribuir para esta prevención del suicidio y para ir concluyendo nuestra sesión no sé si usted tenga un comentario adicional ya para ir cerrando doctora claro que sí pues yo les invitaría ustedes son son personas bien importantes para hacer cualquier tipo de acción de prevención en materia de salud mental en general no este observense en realidad como un recurso para sus comunidades integrar departamentos de salud mental ya sea a través del DIF etcétera va a ser un recurso que incluso pueda prevenir otras condiciones de vulnerabilidad en la propia comunidad entonces creo que bueno no sé yo 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 vengo de un municipio del estado de México en donde la pavimentación de la calle era millonaria ¿no? este y pocos recursos se colocaba en salud mental ¿no? yo solo recuerdo algunos espacios del DIF ¿no? este y que atendían a lo mejor daban acompañamiento a casos muy vulnerables del compañerito que se había quedado sin papá sin mamá ¿no? este si nosotros abrimos esta esta ventana por supuesto a la prevención de cualquier condición de salud mental pero en particular porque yo vengo de este programa para la prevención del suicidio creo que podemos estar haciendo por nuestras comunidades cada vez más cosas ¿no? este yo les invito a pensarse en alguna estrategia dentro de sus territorios siempre va a ser bien bien positivo y va va a sumar a favor de de una mejor calidad de vida de de los pobladores pues que los han elegido los han y las han elegido a ustedes y que tienen una responsabilidad pues enorme ¿no? mucho gusto y muchísimas gracias no muchísimas gracias a usted doctora Rocío desde el INAFED a nombre de nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández no nos queda más que agradecer esta gran colaboración este trabajo y sobre todo este seminario que tenemos con estas sesiones que van enfocadas a la salud mental a la prevención de adicciones a la prevención del suicidio realmente sabemos que es información que muchas veces la conocemos a medias y ahora a lo largo de estas tres sesiones nos hemos dado cuenta la importancia y la relevancia que tiene el hacer la difusión el aterrizar el implementarse en los municipios en nuestros estados entonces no nos queda más que agradecerles nuevamente esta sesión a todas las autoridades municipales y estatales que nos acompañan una sesión más también aprovecho rápidamente para invitarles a nuestras próximas sesiones que vamos a tener sobre la estrategia nacional para vencer la brecha de atención en salud mental y adicciones los espacios libres del humo de tabaco y emisiones y finalmente vamos a concluir nuestro seminario con nuestra sexta sesión con la línea de la vida que justamente es el tema del que va hilado a esta sesión del día de hoy entonces los esperamos en nuestras próximas sesiones estén al pendiente que tengan muy bonita tarde hasta luego hasta luego ¡Gracias!